hey amigos si tu amigo que me estás mirando este vídeo quiere resolver este problema cuando quieres renovar o borrar tus archivos músicas juegos o un programa que ya no utiliza o vídeos que ya no quieres utilizar te sale esto no se puede encontrar este elemento miren mírame el mejor vídeo el mejor tutorial del vídeo síganme mis pasos chicos síganme mis pasos y lo juro que van a solucionar su problema ok comenzamos ya y qué pasa gente de youtube cómo están bienvenidos a que les traigo un nuevo vídeo del canal luego enseñar cómo solucionar este problema cuando no se puede borrar dice que no se puede no se puede encontrar el elemento de archivo yo quiero borrar por ejemplo yo quiero borrar a ver tenía guardado este y me sale quiero eliminar me sale si dice no se puede encontrar este elemento este elemento ya no está ubicado no sé cuánto quieres solucionar este problema este problema desaparecerá se desaparece cómo cómo solucionar y de reintentar reintentar no puedes ojo tengo la mejor solución chicos vamos a cancelar ok la solución es chicos de este problema vamos a abrir en verdad para que no para que la gente no conoce que es muy raro bueno en mirar y de verdad eso es un archivo que se puede comprimir 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 tus archivos guardados por ejemplo comprimir tu foto video juegos lo que sea ahí se puede comprimir ya mira primero vamos a abrir este archivo se llama winrar si no tiene winrar yo lo voy a dejar en la descripción del video chicos para que ustedes lo descarguen muy bien buscamos la carpeta queremos borrar por ejemplo yo quiero borrar este carpeta se llama gold creo este bien facilísimo buscamos la carpeta vamos a ver si del modo dice ver creo documentos 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 porque yo quiero borrar un video que no se pudo borrar dependiendo dependiendo como se llama dependiendo de tu archivo en que está en posición por ejemplo en el escritorio de colocar D, de colocar C, mi documento, descarga, lo que sea busca el archivo que quería borrar perfecto y vamos a CastaTi Studio ahí esta Gold vamos a decir eliminar ficheros ya mira aquí no se puede aquí no se puede dice que el mensaje y el diagnóstico fácil para borrar para borrar rápidamente le voy a borrar una tecla se llama sheriff sheriff y la tecla tup 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 rr acá sheriff tup así y le dice esta seguro desea eliminar gold le damos que si y mira el archivo ya no esta el archivo gold ya no esta el archivo gold ok ya no esta el archivo gold bien chicos ese es todo el video de hoy muchísimas gracias gracias por acompañar gracias por ver el video ese es todo el video chicos el parás solucionale este problema con win run la tecla sheriff y la tecla la sub supone no se a cuanto la tecla sub en eehm la tecla sheriff la tecla de flecha arriba y la tecla sub suprimir creo algo asi ven en otras manera amigos gracias por comentar este video no se olvide de dejarse su like Y bueno, comenten Que les parece el video Si funcionaba o no Bueno chicos, lo voy a dejar en la descripción del video Por si acaso no tengan winrar Y bueno, eso es todo amigos Bye bye